Dragon Ball Heroes capítulo 57 completo, una batalla por la supervivencia, el plan de Osoto. ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Finalmente, luego de un mes de espera, el penúltimo capítulo del manga promocional de Dragon Ball Heroes ya ha sido estrenado, y junto con él ha traído momentos sumamente increíbles, además de que se llegaron a cumplir ciertas teorías que había hecho. Así que el día de hoy te vengo trayendo su respectivo resumen y análisis de este capítulo, no sin antes recordarte que si quieres ver este capítulo del manga por tu propia cuenta y completamente al español, los links como siempre los estarías encontrando abajo en la descripción. Sin más que decir, comencemos. En el capítulo anterior del manga, tuvimos el enfrentamiento del equipo Zeno contra Majin Krona, donde al final había sido salvada por el equipo Zeno. Al final del capítulo, todos los guerreros habían logrado escapar luego de la explosión de energía de Vegeta, y al final ver como el monstruo de Majinosoto ahora estaba enfrente de ellos a punto de librarse la batalla final. El capítulo número 31 del manga lleva por título Comienza la batalla decisiva. El capítulo comienza mostrándonos como todos con una gran preocupación ven a la distancia al monstruoso Majinosoto, pues finalmente luego de haber salido de la prisión de su estómago, ahora estaban enfrente de su aterradora forma final. Todos estaban conmocionados, pues para ellos era una completa sorpresa ver finalmente la verdadera forma del Majin. Sin embargo, Hertz menciona que en realidad el verdadero Soto está dormido. Por tal motivo, no se había movido lo absoluto. Krillin menciona que si entonces está dormido, le será mucho más fácil poder derrotarlo. Pero 17 termina por romper sus expectativas, pues delante de ellos, un enorme ejército de clones de Osoto se han manifestado rodeándolos a todos en el acto, comenzando a tomar la forma de los villanos más poderosos a los que se han enfrentado en cada una de las líneas del tiempo los guerreros Z. La razón de esto es que Osoto aún posee los poderes de Majin Buu, y parece ser que no pudieron encontrar a Buu en el estómago de Soto, ya que parece ser que los villanos los había ocultado en el momento que se percató de que comenzaron a liberarlos a todos. La Kaioshin del tiempo les pide a Goku, Vegeta y Trunkseno que descansen y recuperen así sus energías, pues tal y como lo ha dicho Hertz, desconocen por completo el poder del verdadero cuerpo real del Majin, por lo que el poder de Goku sería la última esperanza. Así que los demás pelearán contra los villanos en lo que ellos recuperan sus fuerzas, pero otros que saben que no aportarán nada a la batalla optan por huir y refugiarse. Pero en medio del escape de Oolong se termina topando con la antigua suprema Kaioshin del tiempo Aeos, quien saluda a Oolong quien le pide que le informe y la ponga al tanto de la situación. Mientras tanto la batalla ha dado inicio y los guerreros comienzan a enfrentarse a todos los villanos de la historia, incluso podemos ver que utiliza las formas de diferentes dioses, a los que Hertz logra acabar con ellos sin problema alguno. Algunos tratan de atacarlo por la espalda, pero en eso Krillin logra cubrirle las espaldas a Hertz. Todos los guerreros Z dan lo mejor de sí y logran acabar poco a poco con los clones del Majin, aunque claro vemos que no todos tienen el poder suficiente para enfrentar a estos clones, ya que vemos que el puño del lobo de Yamcha no le hizo ni cosquillas a este clon de Osoto. Aún así es salvado por un ataque bastante peculiar el cual Yamcha recuerda a la perfección. Este ataque de vidrio le trajo a su memoria a su futura esposa Vidrio. Sin embargo es cortado al instante pues la persona que lo salvó era en realidad Lax. Krona junto con sus patrulleros del tiempo acumulan una gran cantidad de energía y utilizando sus poderes combinados realizan un poderoso ataque el cual logra acabar con una gran parte de los clones de Osoto. Aún así la batalla parece que continuaba complicándose aún más, ya que no importa que tanto se esforzara los clones de Osoto continuaban apareciendo más. Pero para sorpresa de todos, extrañamente los clones de Osoto comenzaron a retirarse, algo que deja completamente confusos a la mayoría, haciendo que se preguntaran que si acaso los clones se habían rendido. Pero rápidamente se dan cuenta de lo que ha pasado, todo era en realidad una trampa. El Majin se había despertado y este había hecho que todos agotaran lo suficiente su energía para así poder devorarlos a todos sin que ellos pudieran escapar. Hearth en un último movimiento, combinando sus poderes junto con Lax, terminan salvando a Goku y a Goku Seno para así poder evitar que sean devorados por el Majin. Vemos como Osoto termina atrapándolos a todos y termina absorbiendo todo lo que tuviera cerca. Osoto se regocija con un poderoso grito diciendo que ahora se ha convertido en un ser que ahora supera hasta los dioses. Pero para su sorpresa, se percata de la presencia de las últimas esperanzas del espacio-tiempo, pues Goku y Goku Seno se posicionan enfrente del poderoso Osoto a punto de librar la batalla final por el destino del espacio y tiempo. Y es aquí donde el capítulo ha llegado a su fin. Un capítulo sumamente increíble que terminó fascinando a los fans de la saga de Dragon Ball Heroes. Y efectivamente, tal y como lo había predicho, la batalla contra Osoto ha sido evidentemente muy diferente a la batalla que pudimos ver en la versión animada. Pues la batalla de Goku Ultra Instinto contra Osoto, la cual ha sido en opinión personal sumamente corta y un tanto anticlimática. En la versión del manga, pudimos apreciar que, tras la liberación de todos los guerreros, al final estarían participando en la batalla final. Ya que en la versión animada, pudimos apreciar que, a pesar de que muchos ya habían despertado luego de ser liberados, en el capítulo final, cuando son liberados del cuerpo de Osoto, nuevamente estaban inconscientes. Pero en la versión del manga, pudimos tener una batalla mucho más emocionante, donde no solo tuvieron que enfrentar a los clones de Osoto, sino que también se enfrentaron a los clones transformados en los villanos de los guerreros Z, teniendo a su vez una mejor participación de todos los guerreros y no tenerlos únicamente de relleno, dándonos también una mayor participación en combate de Herz y Lax, la combinación de los poderes alumno y maestro, y para la emoción de muchos, la combinación de los poderes del equipo Zeno y la forma final de la Kaioshin del tiempo. De hecho, podemos apreciar que la aparición de Aeos ha sido mucho más emocionante la versión del manga. Sabemos que al final, Aeos será la que encerrará a Osoto, para así evitar que vuelva a poner en peligro al espacio-tiempo. Tenemos la teoría de que Aeos traería a su lado nuevamente a los guerreros encapuchados, aunque en su aparición vemos que está sola. Pero al ver el recuerdo de Yamcha cuando este ve el ataque de Lax, hay una posibilidad de que los guerreros encapuchados regresen, al menos para el final de esta historia. De hecho, se podría mencionar que luego de que Vidrio se había ido con la Kaioshin del tiempo Aeos por los viajes en las líneas del tiempo, ahora tiene la edad para casarse. Creo que sería una buena forma de darle un cierre a la relación de Vidrio con Yamcha, ya que aún desconocemos si es de caso que la historia de Dragon Ball Heroes estaría continuando en Dragon Ball Super Divers, y creo que a muchos de los fans que le tenían esperanza a esta relación se les pueda cumplir. Otra de las cosas que resaltar de este capítulo ha sido lo meticuloso que ha sido Soto al tenderles una trampa a todos los guerreros, ya que al igual como lo hizo con Goku, Vegeta y Gohan, al momento de tratar de devorarlos, luego de hacerlos utilizar todas sus energías, en esta ocasión se quiso asegurar de que todos estuvieran lo suficientemente debilitados para que así no pudiesen tratar de escapar. Pero la última jugada de Herz y Lax fue bastante buena para así poder evitar que Goku y Goku Zeno fueran devorados para así ser los últimos guerreros que pudieran salvar al espacio y tiempo. Al final del capítulo se menciona que la conclusión de esta historia se estaría dando en el capítulo que saldrá este 6 de octubre. Ojo que este será oficialmente el final de esta historia, ya que ahora parece como la conclusión y no como el siguiente capítulo. Así que este 6 de octubre será el final definitivo de la historia de Dragon Ball Heroes Meteor Mission y por ende toda la saga de Dragon Ball Heroes, dándonos un buen cierre a esta historia con una batalla mucho mejor desarrollada donde ahora no solo podría concluir con el puño del dragón plateado de Goku Ultra Instinto, sino que podría ser la combinación de los dos puños del dragón de Goku, tanto el plateado como el puño del dragón dorado, derrotando así al poderoso Majinosoto. Luego de esto Dragon Ball Heroes finalizaría por completo y será en ese momento donde podríamos tener el mensaje final del mangaka Nagayama, donde le estaría dando el agradecimiento a los fans por seguir su trabajo luego de tantos años que ha estado dibujando el manga de Dragon Ball Heroes e incluso puede que nos revele si es de caso que Dragon Ball Super Divers estaría teniendo oficialmente su manga promocional, donde él estaría continuando como el mangaka oficial. Si no es así, entonces esperemos que en el próximo evento donde volvamos a tener noticias sobre el juego de Dragon Ball Super Divers se nos revele la noticia de que dicho proyecto estaría contando también con su respectivo manga y anime promocional, donde sería Nagayama quien estuviera regresando como el mangaka principal. Así que si no quieres perderte el capítulo final de esta historia y por supuesto las últimas noticias con respecto al futuro del proyecto de Dragon Ball Super Divers, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes para que no te pierdas ninguna de estas noticias. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué te ha parecido este capítulo? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.